Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House, yo soy Daniel, yo soy Lian, y en este video les vamos a mostrar un set de figuras Tommy Arts que sacaron para ganar, y queremos dar gracias a nuestros amigos de Toris Toys, que nos los prestaron para grabarlos, para abrirlos aquí con ustedes, y pues quédense. Y bueno aquí tenemos 5 cajitas de la marca TACA, la Tommy Arts, y bueno Tommy Arts nada más saca unas colecciones pequeñas, y de hecho solo las sacan por cierto tiempo, bueno cuando se acaban ya no sacan más, entonces si las pueden conseguir consígalas ya, y bueno pues vamos a abrirlas, ¿no? Empieza tú. Ok, yo quiero esta. Y bueno, como ven la caja tiene a Pikachu por el frente, tiene la marca de TACA, la Tommy, y dice Tommy Arts al final, bueno TACA, la Tommy Arts, tiene el número, no sabemos, se supone que son como figuras sorpresas, no sabes que figura te va a salir, aunque se supone que este set esté completo, así que esperemos que así sea, estas son las figuras que vienen en el set, que son Scorbony, Subble, Grookey, Pikachu y... Dreadnought. 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 La nueva tortuga de la generación, así que pues los vamos a abrir aquí con ustedes. Acá arriba tiene, pues está enseñando otras figuras de la marca Moncole, que es la línea principal de Tommy, y bueno, trae a Charmander, Pikachu Squirrel, Volvazor Charizard y Grenin, ya son las nuevas que acaban de salir. Las reediciones. Miren, de hecho aquí adentro también viene un código, no sabemos bien para qué es todavía, y vienen otros sets que está vendiendo Tommy Takara de la marca Moncole. Y bueno, te salió Dreadnought. Y bueno, aquí sale Dreadnought. Y estas cajitas de Tommy Arts me gustan mucho, bueno, todas las que son Tommy's, que son así como de Mystery Minis, o que tienen un empaque para abrir, que no vienen en blister, todas traen un dulce. Este dulce es muy rico, nada más es un chicle y se le acaba el sabor bien rápido, pero sabe a manzana y sabe muy rico. Y bueno, aquí es Dreadnought. Ahora voy a abrir yo una, a ver, viene dentro de una bolsita, como ya vieron. Uy, me abrió bien raro. Miren, aquí viene Sobol y acá adentro está su chicle. Miren, este Sobol tiene las manitas arriba, ahorita las vamos a ver con más detalle. Abre otra. Y bueno, pues como Daniel dijo, Tommy Arts normalmente saca estas figuras por temporadas nada más, y son temporadas muy cortas, así que si las quieren, la verdad son figuras con bastante detalle, y pues no se las pueden perder, además de que vienen en poses diferentes a las Tommy Takar, a las Moncol. En este caso salió Scorbunny, y Scorbunny viene como guiñando un ojo y con una manita así de... Y bueno, Tommy Arts a veces saca figuras más grandes que las Tommy normales, a veces saca unas figuras más pequeñas, pero pues casi siempre saca figuras al tamaño de las Tommy normales. De las Moncol. Ajá, y bueno, estas sí son al tamaño, nada más son un poquito más cabezones, por ejemplo a Sobol está súper cabezón, pero son del mismo tamaño, la verdad es que convienen mucho, valen mucho la pena si las quieres comprar. Miren, yo las estoy abriendo así de en medio porque trae como unas tinitas para abrir. Ajá. Ay, no, puede ser, me salió Pikachu. Daniel odia Pikachu. No, odia Pikachu. O como un favorito. No, no, no. O sea, el de Ash no me gusta, pero miren, está bien bonito, tiene como un ojo cerrado y una manita como en el pecho. Pues es el Pikachu de Ash y el Grookey de Goh. Es Corboni. Bueno, ya, entonces ¿cuál te va a salir? Grookey. No sé, la verdad están súper bonitas amigos, se las recomendamos mucho, miren a Grookey. Miren, Grookey viene con una cara bastante bonita, agarrándose la cabeza literal como un mono y pues la verdad a mí a este starter no me gusta, pero pues es el favorito de muchos. Yo la abro, te la cambio. Producción se enojó contigo. Bueno, ahora vamos a abrir las bolsitas, ¿no? Tú sí quieres abrir, ¿no? Miren, aquí está Sobol. Como les dije, tiene las manos levantadas, le pesa su cabezota, pero está muy bonita, mirenla, es hermosa. Les vamos a dejar fotos hasta el final, ya saben, pero pues sí, se las recomiendo mucho, está muy bonita la figura, la pintura está bien, bien, pues detallada, toda la figura. Realmente no le veo errores, Tommy Arts hace cosas muy buenas. Miren, aquí está Pikachu, igual está un poco pesadito, la verdad es que son más pesaditas que las figuras Tommy, bueno, yo lo siento. Tantito, solo es por el material. Ajá, tienen bastante detalle y el color de estas figuras a mí me gusta muchísimo, la verdad Tommy Arts rifa bastante en este caso, todos los detalles son muy bonitos. Sí, son súper exactos, Tommy Arts. Y no se pueden quedar sin este Pikachu porque es el primer Pikachu de Galar. No, y miren este Grookey con su carita, está como rascándose la cabecita, con un ojo cerrado. Con los dos ojos cerrados. ¿Ah sí? Ah sí, es cierto, tiene los dos ojos cerrados, está como riendo, o sea, ya vieron, tiene como una manita en la, casi en la boca, aquí está su colita y tiene la otra mano acá atrás. Está bien bonito. ¿Ahora cuál abriste? Ahora abría Scorpony y como les dije, pues vienen así como en la misma pose, cerrando el ojo y con la manita así como chócalas. Y la verdad son figuras muy bonitas, a mí Scorpony la verdad es el que más me gusta de esta generación y pues la figura también no se la pueden perder. Wow amigos, ya abrí a Dreadnought y la verdad es que es una figura hermosa. Miren, está más grande, tiene como el cuello salido porque Dreadnought normalmente lo tiene como metido, pero pues es una tortuga, ¿no? Entonces puede estirarlo supongo y tiene la boca abierta. Por abajo tienen este, dice Nintendo, Pokémon, TommyArts, bueno T-Arts, que es de TommyArts. Este tiene una pata levantada, sus colores son muy exactos, realmente todas las figuras sus colores son súper exactos y pues tiene un detalle increíble. Se la recomiendo muchísimo porque de esta no han sacado Tommy y Monko. Ni han dado anuncios si va a salir o no, entonces si la quieren, pues prevenganse. Vayan a conseguirla con nuestros amigos de Toris Toys, la verdad es que vale mucho la pena. No sé, me encantó el color verde de Dreadnought, se me hace genial. Y aquí están los demás. ¿Cuál te gustó más? Scorpony, obvio, y Pikachu. La verdad a mí los colores de Scorpony y de Pikachu me gustan bastante. Sobel no me gusta porque es como el frocky otra vez de la generación, que todas sus figuras salen en la misma pose. No, este viene en otra pose. Pues sí, pero se ve igual. No, cierto. Ay, perdón, amigo. Este se ve feliz. Está muy pesado de la cabeza y no se para, así que ustedes disculparán. Pero pues esta es la colección nueva que acaba de sacar Tommy Arts. La verdad, si quieren alguna de estas figuras, ya sea Monko o Tommy Arts, vayan con nuestros amigos de Toris Toys. Tienen bastantes buenos precios y la verdad es que estas figuras tal vez no las vuelvan a ver. Y bueno, si quieren saber cómo llegar a esta tienda de Toris Toys que les comentamos, es aquí en la Ciudad de México, en el centro. Pero vayan a ver el video de Zacian y Zamacenta que hicimos la vez, bueno, de los últimos videos de Zacian y Zamacenta que es donde abrimos los legendarios. Ahí les contamos cómo llegar a esta tienda y les dejamos unas fotos de cómo es la tienda para que lo vayan a ver. Y pues aquí están las figuras. La verdad mi favorita yo creo que es Dredna, obviamente, porque los colores son muy, muy bonitos, las figuras tienen un color muy bonito, ¿no? Y tienen bastante detalle, la verdad es que están muy, muy, muy padres. Y como les dijimos, pues si las quieren, apúrense porque Tommy Arts no saca el mismo lote dos veces, estas se acaban y ya no las vuelves a ver jamás. Sí, amigos, solo tienen una oportunidad de comprarlos. Entonces, se las recomendamos mucho, son igual del tamaño de las Tommy, les mostraríamos, pero creo que no traigo ninguna Tommy. A ver. Me escargo con esta tienda. Miren, aquí está Sobo, Tommy, para que vean la comparación de tamaños, son iguales, o sea, de tamaño, tantita más grande este, pero pues sí es la diferencia, ¿no? De la marca y de la figura, pero pues son del mismo tamaño. Bien, ¿cómo sí se ve su odio contra Pikachu? No, entonces, pues sí se las recomendamos muchísimo. La verdad es que son muy hermosas estas figuras. Y pues cuando vean a Tourist Toys, digan que van de nuestra parte, que van de Collector's House. Pikachu quiere pelear. Que van de parte de Collector's House. Y pues ahí estaremos también con ustedes algún día, tal vez. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Ya les contamos de estas figuras, les contamos dónde conseguirlas. La verdad, les recomendamos la tienda. Y muchas gracias a nuestros amigos de Tourist Toys por prestarnoslas. Y yo creo que voy a terminar comprándolas, porque también las quiero. En el video anterior les dejamos la dirección y cómo llegar aquí a Tourist Toys, para que vayan a checar el video de Assassin y Samacenta, que grabamos anteriormente. No se lo pierdan, compártanlo con sus amigos. Igual, si quieren esas figuras, apúrense, porque Takara Tomy Arts solamente saca el OT por una temporada, y luego ya no las vas a volver a encontrar. Si no llega a ver Dreadnought, Tomy y Monkull, no lo van a volver a ver jamás, de verdad. Y luego se va a ver muy difícil, así que... Vayan ganando ellas. Y digan lo que vienen de nuestra parte, para que ellos sepan. Díganle a nuestros amigos de Tourist Toys que van de parte de Collectors House, y pues ahí nos veremos algún día, nos encontraremos por ahí. Y bueno, les recomendamos las figuras, ya se los dije mil veces, pero es que en serio están muy bonitas. Y esperamos que les haya gustado este video. Nos despedimos, nos vemos en otro video. Denle like al video, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales, no lo olviden, ya estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Publicamos noticias todos los días, todo lo último de Pokémon Allanda. Próximamente vamos a estar platicando con ustedes sobre las nuevas descargas de Sword and Shield, las expansiones, para que ahí... Los nuevos Pokémon. Que nos encantan, para que ahí se conecten con nosotros y pues estamos viéndonos pronto. Y también díganos de qué quieren video. Vamos a hacer video de lo que ustedes nos pidan. Si a ustedes les gustan las comparaciones que hacemos de diferentes marcas, igual podemos seguirlas haciendo. Del Pokémon que ustedes quieran. De las mega evoluciones, ya está, pero hubo unos problemas. Entonces yo creo que los vamos a repetir. Y pues nada, nos vemos en otro video. Bye. 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 Gracias por ver el video.